Yo, porque antes me he quedado, lo que quería Antonio, que nos dijera de forma práctica que las curvas que tú has enseñado, el tema del control, de la conductividad, de la humedad en el suelo de cara a la nutrición en ecológico, a nivel práctico, ¿en qué se traduce? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente, agricultores y técnicos para implementar esa técnica? Es un tema de control de la humedad del suelo. Lo que tratamos por todos los medios es de ahorrar el abonado nitrogenado tan escaso en la agricultura ecológica, por las imposiciones de las certificadoras, que obliga a llevar un control muy exhaustivo y tratar de perder lo menos posible por desnaje. Entonces, era un conjunto y fundamentalmente enfilado, podríamos decir, hacia el tema de los nitratos. Yo no he querido hablar de los nitratos porque es el elemento más complejo. La gente que me conoce sabe que yo me formé en agricultura ecológica, en cultivos hidropónicos antes que en suelo, por eso siempre dicen que tengo la mente deformada. Cuando trabajamos en suelos se ven claramente los coeficientes de absorción de los nutrientes, pero hay uno que es clave y es, yo me dirijo a ti porque tú me has hecho la pregunta, es clave y es la evolución de los nitratos. Cuando tú analizas en un hidropónico los drenajes o las soluciones en las tablas de un tomate, por ejemplo, a los 40 días, verás que el pH de la solución de drenaje puede estar por encima de 9, que el contenido de nitratos puede ser 0 y que el nivel de bicarbonatos puede ser 10. Cuando entran en producción, en el momento de inicio de los frutos, el proceso se invierte, los nitratos se acumulan, el bicarbonato baja, el pH baja y te encuentras con que el potasio cae. El caso más extremo es el melón. En el melón madurando es capaz de desplomar el pH y poner un melón a pH 3. ¿Cuál es el nivel de nitrógeno que hay que utilizar? Es el único elemento realmente complejo de estudiar. No hay ninguna ecuación que se pueda ajustar porque habría que ajustar una ecuación cada 30 días o cada 20. Es el único elemento. Todo el interés y estos cuatro años que he dedicado yo a trabajar sobre este tema, aunque tengo una curva que vosotros la habéis visto ahí en la redá, de nitratos. Es una curva que hay que cogerla con pinzas. Es el más complicado. Todo lo demás funciona muy bien. Controlemos la humedad. No desperdiciemos los fertilizantes y ajustemos los datos de conductividad basándome en un dato muy curioso que no me ha dado tiempo a comentar. Entonces, Adams, del Centro de Investigación de Cultivos en Invernadero del Reino Unido, dice que el mayor contenido o la mayor cantidad de materia seca en una planta de tomate se obtiene a 152 kPa. 152 kPa son exactamente 4,2 milimós de conductividad en extracto saturado. Ese es el punto de referencia en el tomate. Todos los demás habría que hacerlo. Es que no me daba tiempo a meter tantas cosas. Yo no sé si eso responde o yo te he contado un rollo aquí tremendo. No, pero está bien. Al final, la investigación que tú realizas, por ejemplo, técnicas como están haciendo en el IFAPA, Rafa Baeza, con las sondas de succión, que es una solución barata, al final yo creo que va a ayudar mucho en el tema de la producción en invernadero, en ecológico, y son herramientas. Entonces, es uno... Y bueno, por ejemplo, el tema del compostaje, hay que unirlo a esto, que ya un poco te distorsiona, digamos, tu modelo puro, ¿no? No. Estos modelos y los coeficientes que hemos utilizado utilizan tres parámetros. He utilizado el método de Boston. Los norteamericanos al método de Boston le llaman el método europeo. Es un método donde la humedad de saturación y el nivel de alfa, el parámetro de la ecuación de Bagenut en IN, están relacionados con el contenido de arcilla, lima y arena y la materia orgánica. Y otro parámetro más que es la densidad aparente. La densidad aparente hay otro modelo, que es el modelo de Saxton y Raúl, para calcularlo. Es cuestión de mirarlo de internet y usarlo. Y yo he puesto el correo electrónico mío, que era el que tenía cuando trabajaba en el laboratorio, para que la gente me pregunte las dudas, decirle dónde está o incluso que me mande los datos y yo se lo calculo. Yo no tengo ningún problema. Pues te preguntaremos con el correo electrónico, lo tendremos de referencia y todas las dudas te irán llegando. Y de forma gratuita, pues ya está. Es lo que tenemos. Los jubilados activos tienen eso. Desinteresada. A mí me paga la Administración. Te paga el Estado. Me paga eso. Bueno, Jersey, el modelo vuestro, al final de compostaje, entiendo, yo no sé si le ha quedado a la gente claro, que se basaría, se puede hacer de forma, ¿cómo se hace? Individualmente en explotaciones, una explotación pequeña, de una hectárea, 10.000 metros, 20.000 metros, puede alojarla o tiene que concentrarse en una planta de mayor tamaño, para 20, 30 hectáreas. Explícanos un poco cómo sería eso. Pues, en concentración tiene sus ventajas y desventajas. Desventaja es el transporte de residuos. Ventaja es costos bajos de operación de la planta. Entonces, siempre hay una relación que hay que estudiar de caso a caso. Lo que planteamos nosotros en el servicio a las plantas, digamos, de compostaje en una finca ecológica, finca bio, es para reutilizar los mismos restos vegetales que se producen en la finca, para no exportarlas, para no mezclarlas con materiales que tienen quizás calidad, que no corresponde a la producción bio. Esa es la idea detrás de eso. Pero uno no excluye a otro. Quiero decir, la idea es no solo tener plantas pequeñas, individuales, en unas plantaciones, en unas fincas, a cuales vamos a operar para liberar a los dueños de las fincas, a los agricultores, del problema cómo hacerlo, porque no es tan simple. Y no excluye una planta grande que puede trabajar con otro tipo de residuos que producen compost de una calidad que aporta materia orgánica al suelo, no necesariamente solo en plantas de producción bio. Entonces, hemos dicho que si son dos millones o más toneladas de residuos y una planta con una inversión de un millón y medio de euros puede tratar 20.000 toneladas, pues ese es un tema eterno, no es para nuestra vida, digamos. Es una cosa también que hay que considerar, que si tenemos unos residuos de unas fincas que producen sus desechos orgánicos, el compost que podemos producir para devolver en esa finca no es suficiente para toda la área, o sea, no es un perpetuo móvil. Tenemos que importar materias orgánicas de otros sitios, lo que normalmente todos hacen, importando estiércol, etc. Pero estiércol no es un compost, es una materia orgánica, pero cruda, tiene sus peligros, por eso suelen higienizarla, paliatizarla, y de un lado matando lo que pueden ser patógenos y también matando todos los microorganismos que son beneficios en eso. O sea, aportar solo materia orgánica muerta no es una tarea, digamos, con la importancia a la que ponen los agricultores. Único que hace, aporta carbón orgánico que tiene, por ejemplo, una función importante en mantener la humedad del suelo, porque un carbón, un moléculo de carbón orgánico retiene 10 moléculas de agua, o sea, un kilo de esa materia orgánica retiene 10 litros de agua en el suelo, donde se desarrollan raíces, donde hay absorción de nutrientes, etc. Esa agua también es necesaria para mantener el clima, para mantener la intensidad de la vida biológica, etc. Entonces, la importación va a haber siempre, y Almería va a importar biomasa de fuera, donde no la necesitan, estiércol, vacuno, no los llevan directamente o no les importa llevar a lo que vale a las praderas que producen pasta para las vacas. Para praderas que tienen su mecanismo de autorecuperación, es quizás suficiente llevar microorganismos en forma líquida, hecha a base de compost de estiércol, que se puede llevar después a otro sitio. O sea, hay miles de combinaciones, no hay una solución tecnológica, digamos, por eso no me gusta la palabra tecnología de compostaje, porque implica que con técnica podemos resolver todos los problemas, no es así. Ese es siempre un arte, eso es siempre una combinación, y la realidad es que si producimos con una intensidad, como en Almería, alimentos, y los exportamos a otro sitio, exportamos los nutrientes y biomasa afuera, sin retorno, a Alemania, a otros países. Entonces, esa materia prima tiene que volver de alguna otra manera, de vuelta, quizás, de zonas vecinas aquí. Esa es, digamos, una combinación de todo. Y para eso, existen plantas grandes para tratar estiércol, y esas, por ejemplo, entre más grandes, mejor. Aunque el tamaño de la planta implica también grandes impactos ambientales, que hay que saber cómo manejarlas. Esas son las cosas. De acuerdo, gracias. Y yo tengo, por mi parte, una última cuestión. Miguel, el tema de sustitución de... Quería saber una cosa muy concreta, ¿estáis trabajando en algún proyecto concreto? Has mencionado un proyecto europeo para sustitución del cobre y con qué línea, con qué tipo de producto. Nosotros estamos en el proyecto este de Organic Plus, donde se está buscando la alternativa a varios insumos, no solo al cobre. Sí, pero en el caso del cobre me refiero. Si habéis focalizado en algún tipo de... Sí, nosotros estamos centrados en el cobre y después de realizar dos entrevistas con expertos de la zona, optamos por evaluar frente a patógenos locales, o sea, frente a aislados de botritis y de coletotricum en olivo, sustancias básicas y extractos vegetales que ya han sido percibidos como útiles por parte de agricultores y técnicos y para los cuales no hay información. Entonces, estamos trabajando en algunos de los que han aparecido ahí. y algún otro que no aparece ahí. Y hay resultados espectaculares. Algunos extractos son espectaculares. Lo que pasa es que estamos todavía haciendo las repeticiones y yo espero que para final de año tener ya los resultados presentables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!